Como cada año Konami se esfuerza en prácticamente aniquilar la saga Pro Evolution Soccer y tener menos ventas que el año pasado y este año lamentablemente no es la excepción, así que en el 2019 y en el 2020 pues al parecer Konami está por la labor de desaparecer el pez para siempre y está haciendo un trabajo realmente espantoso y asqueroso pero por suerte llega Antonio que puede arreglar absolutamente todos los errores de Konami y llega Antonio para hacerles una bonita visita así que gente, si ustedes tienen el juego original comprado tanto como si tienen la versión pirata esto no afecta absolutamente en nada ya que este mod de jugabilidad es perfectamente compatible con absolutamente todas las versiones del pez y voy a proceder a mostrarles como se instala el mod de jugabilidad y como se juega ahora ya teniendo el mod de jugabilidad Paso número 1, van a tener que ir directamente a la carpeta donde tengan instalado su Pro Evolution Soccer 2019 en este caso yo lo tengo aquí en esta carpeta donde tengo otros archivos pero no se preocupen estos son otras cosas que he descargado no les afecta a ustedes en nada o sea tengo hasta esto ¿no? entonces no les afecta nada ¿no? es aquí donde esté su pez si ustedes no tienen alguna de estas carpetas no es necesario que las creen simplemente son cosas que yo tengo se van a meter en la carpeta data donde tienen instalado su Pro Evolution Soccer y van a buscar el archivo que se llama DT18 los gente de Konami nos demuestra que son tan vagos que ni siquiera cambian la posición de los archivos ya que si nos fuéramos a PES 2017 están en la misma posición pero bueno vamos a darle clic derecho al archivo y con nuestro WinRAR le vamos a dar en añadir al archivo después vamos a proceder a dejarle el nombre que tenga por defecto y vamos a seleccionar la casilla que dice crear un archivo sólido después de eso simplemente vamos a dar en aceptar y vamos a esperar unos segundos a que se comprima esto va a ser nuestra copia de seguridad para que no caguemos el archivo inmediatamente después ustedes van a tomar este archivo de aquí que básicamente es el archivo que les voy a dejar en la descripción del video es el archivo ya modificado y lo van a pegar y a reemplazar el original insisto no se preocupen tienen la copia de seguridad en caso de que no les guste el mod o de que simplemente les putee su Pro Evolution Soccer bueno una vez terminado tengo que decirles que no es necesario que le den a ningún rebuild no es necesario que le den a ningún dp file list ni nada por el estilo así como está ya pueden directamente ir y abrir su Pro Evolution Soccer ahora si no les importa voy a proceder a apagar el sonido porque no quiero que me caigan los derechos de autor ya ven que el pez es famoso por tener un montón de canciones y demás cosas entonces si de pronto no escuchan la música no quiere decir que esté yo cagando el video simplemente es que quiero hacerlo de esta manera como se pueden dar cuenta estoy grabándolo todo en una sola toma para que ustedes mismos puedan verificar que lo que estoy haciendo realmente es una cosa muy sencilla y que no hay ningún tipo de truco de cámara ni de edición por cierto si algún hijo de puta les dice que este mod el tienen que pagar dinero si ven que algún hijo de puta sube este mod ya saben lo típico de que tuvieron que saltar publicidades de Adfly y mierda y media señores yo jamás he cobrado por ninguna modificación a un juego y jamás voy a cobrar por ninguna modificación a un juego este trabajo lo hago de corazón y por amor a los videojuegos entonces si algún hijo de puta repito si algún hijo de puta se le ocurre que es buena idea meterse con mis mods si algún hijo de puta se le ocurre que es buena idea meterse conmigo o estarme fastidiando y queriendo subir esto de cobro no solo le voy a denunciar el canal sino que además voy a ir directamente a acusarlo porque lo que yo estoy haciendo es un mod que está dentro de las leyes de la comunidad y que es algo completamente legal y lo que está haciendo mucha de esta gente es la hijoputada de joderle a la gente la experiencia insisto estoy haciendo esto desde una versión pirata así que tanto si tienes el pirata o el original está todo bien ¿por qué lo hago desde una versión pirata? porque no quiero putear mi PES 19 original entonces pues ¿para qué diablos voy a putear mi Pro Evolution Soccer? el bueno simplemente voy a usar el pirata que si lo jodo pues no pasa nada en este caso no tengo ningún mod instalado está el juego tal cual como me lo bajé piratón solamente le creé mi propio equipo que es el Oxford y vamos a poner un partido contra no sé a ver ¿qué será? la liga española del FC Barcelona ¿les gusta? no lo tengo actualizado ni nada así que este mod funciona perfectamente con todas las versiones de PES ahí tengo mi uniforme creado y todo mi equipo bien chido y vamos a ver apenas lo he empezado a jugar un par de horas esta versión pirata que además tengo que admitir que la jugabilidad cambia mucho de la versión última o sea la versión más actualizada a esta versión piratona pero no se preocupen de cualquier manera tienen que estar ustedes viendo perfectamente bien lo que es el juego inclusive están viendo ahí los tiempos de carga y todo normal prefiero que lo vean así para que sepan correctamente que el juego funciona correctamente vamos a saltar aquí la entrada no me interesa me va a 60 cuadros oye de puta madre creo que podré grabar mis gameplays del PES que triste que se parecen mucho los uniformes y ya de primeras pueden ver como las físicas del balón son simplemente deliciosas el balón se mueve muchísimo más rápido que el original vean la velocidad a la que se mueven los jugadores vean como dan pases, vean como regatean no, 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 es una delicia el mod de jugabilidad mira como regatean mira como están buscando todo el tiempo el pase al espacio y está ahorita ni siquiera están leyendo o sea creo que está en difícil o algo así está en un nivel de dificultad pues bastante intermedio, bastante soso y a pesar de eso la inteligencia artificial reacciona muy bien mira en este momento les robamos el balón y voy a buscar ahí el pase ya no está tan chetado este tipo de pase lo corregí y la potencia del balón, la velocidad simplemente ustedes pueden ver que es deliciosa, fantástica, maravillosa, majestuosa que así dan ganas de jugar al PES 19 porque además ya no tiene los errores defensivos que solía tener antes que era una verdadera putada yo insisto ya las alineaciones eso pues ya lo arreglan ustedes cada quien con su option file también es compatible con todos los option files es compatible con todos los parches absolutamente todos los parches el smoke, el PES play el no sé hay miles de mods ahí el PTE patch que es uno de mis favoritos yo creo que es el que voy a terminar instalando o a lo mejor no porque me gusta tener mi equipo creado y la verdad es que volverlo a hacer me da mucha flojera no sé si haya manera de que pueda yo instalarlo sin putear mi PES y mira qué bonito ahí la diagonal de la muerte no está en la dificultad más difícil cabe aclarar insisto pero como se pueden dar cuenta pues si la inteligencia artificial juega mucho mejor creo que está en fácil o sea inclusive está en principiante me imagino a ver de hecho se puede ajustar desde aquí no me acuerdo tiene mucho tiempo que no juego esta cosa configuración del no configuración de sonido no opciones de pantalla de los partidos no velocidad de los partidos no tampoco es esta mamada ajustes de brillo bueno ya después lo checaremos pero el punto es que ustedes vean lo bien que se mueven los jugadores o sea ve como va rapidísimo este tipo aquí la está cagando un poco en la salida el Barcelona desesperando se están haciendo lo mismo que contra el Bayern Múnich se van a comer 8 de mi parte también mi equipo creado está bastante chetado no se los voy a negar de hecho si pueden ver aquí en estrategia pues mi equipo chetado a caray y los chetados ¿dónde están? ¿dónde están mis jugadores chetados? estos son de media 60 estos son de media 60 ¿dónde están mis jugadores chetados? bueno creo que no se guardó aquel option file o algo por el estilo no lo sé por ahí revisaré dónde están mis jugadores chetados de momento pueden ver que robar el balón es una cosa bastante sencilla quiero darle el balón al Barça vamos a dar el pelotazo hacia allá para acá tú para acá tú para acá tú ahí está listo ya tiene el balón el Barça que a ver este Barcelona me está jugando realmente horrible pero les aseguro que el balón de jugabilidad arregla por supuesto todos los errores sobre todo defensivos que era la verdadera pesadilla que le estaba dando a la gente cuando tenían que jugar al PES bueno aquí se equivocan ya también se pueden dar cuenta que los pases ya no están tan rotos una cosa que la verdad es que ya molestaba ¿no? que todos los pases fueran perfectos era absurdo ¿no? parecía que tenías el pase teledirigido que todo mundo era Xavi o Iniesta y a ver no puede ser que todos los jugadores parezcan que son Xavi o Iniesta eso es algo completamente irreal y a mí me encanta que he modificado un poco la latencia y los errores en pases y bueno aquí Messi que nos quiere regatear pero bueno como se pueden dar cuenta pues el PES queda mucho mejor queda mucho más realista y pues nada estoy tratando simplemente de dejar que la IA se comporte en ofensiva pero bueno parece que nuestra defensa está siendo muy eficiente uy también los cabezazos ya no existe más el centro chetado que yo sé que muchos dicen no eso solo pasaba en PES 17 no no en este PES también pasaba lo del centro chetado y pues ahora ya no pasa más insisto lo que más me gusta ahora de este mod que he hecho es el la velocidad de los partidos ustedes saben que a lo mejor en un partido normal pues no se ve la verdadera dificultad ya cuando juegas modo Liga Master y el ser una leyenda pues ahí es cuando realmente te putea la máquina y además estoy con el Barça que es un equipo que adelanta las líneas como si no hubiese un mañana así que también son un poquito una coladera y ahí estamos bueno este es el mod de jugabilidad y pues nada espero que lo disfruten espero que les guste vayan jugando con las dificultades y si de pronto hay algún error si de pronto algo está mal si de pronto ven que la máquina tiene algún detalle o algo que no les guste les pido que por favor me lo dejen en los comentarios y arreglaré el mod apenas pueda y pues nada espero que les guste y yo hasta aquí voy a dejar este video vamos a cerrar el pez así de golpe con el famoso ALT F4 pues para que no no siga avanzando más el pez uy creo que se me acaba de buggear esto ah no ahí está perfecto espero que se haya grabado y vamos a checar bueno es todo por ahora nos vemos